El pago de las pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores, para personas con discapacidad y para niños y niñas, hijos de madres de trabajadoras, correspondiente al bimestre septiembre-octubre, a diferencia de ocasiones pasadas, ya con la tarjeta del bienestar han podido realizar sus cobros de manera más fluida, ya que la distribución de las tarjetas es de mayor carga por día, lo que conlleva a que la fila y espera sea menos. Con tal de que tengamos esa ayuda, yo estoy muy agradecida con esto. ¿Este apoyo que usted recibe, para qué lo utiliza? Para mis medicamentos. Yo soy viuda y pues de ahí como. Sí ayuda, sí cae muy bien. Muy bien. ¿Quién me va a dar este dinero? Dígame quién. El servicio está más rápido y agradecemos mucho a las autoridades de esta secretaría de que habemos poca gente. Y están, por ahora sí, pagando lo más rápido que se puede, siempre y cuando presentando uno la credencial de cobrar y la del lector también. Pues aquí estamos. ¿Está ágil? ¿No es lento? ¿No está siendo lento el proceso? No, van más o menos regular. Sí, van. ¿Ya tiene tiempo que cobra? Mire, desde que empezó el programa del señor Obrador, estamos cobrando en el banco. Ya de ahí nos pasaron para acá. Ya comenzamos a pagar luego, los también fueron rápidos. Yo no me quedo. Pues la espera vale la pena al recibir este apoyo que mayormente se va para la compra de medicinas. Así nos los hicieron ver, pues, algunos de los beneficiarios de este programa. Edwin Saratimágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.